Pate 1 a 1, Jason, ¿qué sensaciones se van de este partido? Primeramente, buenas noches. Bueno, creo que un resultado que queda con sabor a triunfo, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante era no perder aquí en casa y creo que la llave está abierta, ¿no? Y bueno, vamos a ir con todo a Panamá y bueno, a buscar la clasificación allá y esperemos primeramente Dios se nos dé allá. ¿Cómo te sentiste el retorno después de tanto tiempo lesionado? Es complicado, me imagino. Bueno, no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, creo que uno como jugador siempre tiene que estar listo, ¿no? Cuando el entrenador le digo a uno que uno tiene que ir a la cancha y bueno, gracias a Dios que he estado trabajando en lo físico, ¿no? Y bueno, no me esperaba que iba a jugar de titular, pero bueno, al final creo que en lo personal tuve un buen partido y bueno, ahora pensar en el siguiente partido del viernes contra Génesis. Dijo el entrenador esta noche, haciendo referencia al duelo de vuelta, vamos a pasar la llave. ¿Sienten eso ustedes como equipo esta noche, lo que la gente les comunicó también, la gradería que cumplió? Claro, creo que sí, bueno, creo que acá juega bien, ¿no? Y bueno, el profesor nos dice eso y nos inculca eso, ¿no? Que creo que la llave está abierta todavía y vamos a ir a Panamá, estamos convencidos, tenemos un gran grupo y bueno, esperemos que las cosas nos puedan dar allá y bueno, creo que ninguno de los dos está clasificado todavía, ¿no? Porque creo que ganando 1 a 0 ya clasificamos y bueno, ya con el 0 a 0 ya ahí sí nos sacan ellos de la clasificación, ¿no? Ahora, este empate yo creo que era inesperado, ¿no? Y el trámite del partido, Jason, que creo que el Kai le escritó la pelota en Ottawa, ¿así lo vieron ustedes? ¿Se desesperaban un Kai tan bueno? No, creo que fuimos superiores que ellos, ¿no? Al final fuimos más ocasiones de gol que ellos, pero al final, bueno, nos empatan el partido al último minuto y bueno, creo que fue un partido a favor nuestro, pero bueno, esperemos que allá se nos pueda dar la cosa, ¿no? Y vamos a ir convencidos de eso. Gracias, gracias.